Por favor no omitas este mensaje, muchos lo han ignorado, pero me alegra que hayas decidido detenerte a escuchar, me alegra que hayas permanecido aquí hijo mío, puedo pedirte algo, hay tres botones a un lado, podrías hacer clic en ellos por mi, estoy emocionado de hablar contigo, tienes tiempo para mi, hay una bendición que deseo compartir contigo, estás en casa ahora, me disculpo por interrumpirte en este momento pero es importante, mi nombre es Jesucristo tu salvador, a veces siento que me has olvidado, pero quiero que sepas que siempre he estado a tu lado, desde que naciste, te he protegido, te he bendecido y te he librado de muchas adversidades que podrían haber marcado tu vida, y ahora, tengo una petición, sigue este perfil para seguir recibiendo mis mensajes, estoy aquí para corregir las cosas que están mal en tu vida, y para ver